Bienvenidos a un programa más de la serie Vamos por Partes, Desarrollo de Cursos de Lengua en Línea. En este programa abordaremos temas muy interesantes. Arrancamos con el trabajo que desempeñan los pedagogos en el diseño de los cursos y diplomados en línea que ofrece el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CELE. Vamos a reflexionar acerca de cómo influyen los modelos de diseño instruccional en las tareas que realizan, el trabajo colaborativo que desempeñan con los expertos en contenido y los retos que enfrentan. Hablaremos de algunos de los cursos y diplomados que ofrece el CELE y finalmente haremos juntos algunas reflexiones acerca de los cambios pedagógicos en los paradigmas educativos y la manera en que estos cambios influirán en los cursos en línea en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Qué gusto que nos acompañe aquí en Mirador Universitario! En esta serie vamos por partes, desarrollo de cursos de lengua en línea y justamente nuestro programa del día de hoy lo hemos titulado Creando Estructura, Diseño Instruccional y bueno, lo dedicaremos a hablar sobre las bases, esos primeros pasos que son necesarios para lograr y para llevar a buen término el proceso de enseñanza-aprendizaje en este tema y los idiomas, lo que se hace a través de internet. Y bueno, para hablarnos de este y otros muchos temas que nos surgirán a lo largo del programa me da mucho gusto saludar a Ernestina León Perea ella es asesora pedagógica de la Coordinación de Evaluación a Distancia a la SEAD del CELE de la UNAM, bienvenida Ernestina. Muchas gracias, un placer estar aquí. Sí, gracias, gracias, tendremos mucho de qué platicar. También más adelante se integrará con nosotros María Teresa Mayen Estebaranz, ella es maestra en Lingüística Aplicada quien también nos hará saber qué es lo que realiza la función aquí en el Centro de Lenguas Extranjeras. Y bueno, Ernestina, para entrar en materia, ya veíamos esta cápsula y hablábamos de los diseñadores instruccionales que tienen mucho que ver con la pedagogía ¿por qué aquí se les llama diseñadores y no pedagogos únicamente? Bueno, lo que pasa es que es una rama de la pedagogía el diseño instruccional está relacionado con enseñanza, aprendizaje, modelos pero en la versión en línea. Esa es la única característica que los define, que los convierte en diseñadores y no en pedagogos únicamente. Sí, es como la especialización y que ha surgido a partir de los últimos, las últimas décadas a partir de que nacen los cursos en línea bueno, entonces nace esta rama de la pedagogía. La pecación. De hecho, sí, de hecho es un término técnico, difícil, distante pero los principios que lo rigen son realmente simples te voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos es la organización de el contenido o los contenidos y los materiales que se van a presentar durante el curso. El principio es, deben ser atractivos para los estudiantes. Ese es el, ¿cómo se logra? Bueno, pues usando todos los recursos que nos da la red usando todos los recursos que nos dan las plataformas en el caso nuestro trabajamos con Moodle y los materiales variándolos. Si se usan todos los recursos que nos da la red no vamos a presentar los materiales únicamente en texto sino que va a haber una gran variedad. Eso va a ser los que sean atractivos para los estudiantes. Ese sería un primer principio. Debe ser la característica principal. Un principio. Otro principio es los objetivos. El programa se llama Creando Estructura porque deben estar estructurados por objetivos. Los objetivos es la meta a donde queremos llevar. Las unidades deben tener el objetivo parcial como el paso previo, los pasos previos antes de llegar a la meta. El alumno en educación a distancia debe estar completamente seguro de cuáles son esos objetivos y que todos van hacia la misma meta. Con el objetivo de crear certidumbre. Claro. ¿Cómo se logra esto? Bueno, dosificando los contenidos. No podemos dar grandes partes y decir vas a leer tres libros y después... No. Se tiene que dosificar, se tiene que secuenciar. Esto va a crear seguridad en el alumno. Como decías, por eso te decía que los principios son simples. Si yo estoy seguro de qué voy a hacer entonces voy a estar seguro de lo que voy a aprender y cómo lo voy a aprender. Y del objetivo a donde quiero llegar. Claro, eso sería como un segundo. Otro sería el que el estudiante tenga la oportunidad de que lo que va aprendiendo lo pueda aplicar en la vida real. Entonces hay que darle oportunidad a que eso que está aprendiendo plantearle problemas en donde lo vaya a aplicar, esas habilidades, esos conocimientos. Y eso siempre crea motivación en los alumnos. Porque generalmente muchos nos preguntamos ¿y eso para qué me sirve? ¿y eso para qué lo estoy aprendiendo? Si se crean este tipo de cosas va a ser atractivo, lo que te decía, atractivo para los estudiantes. Y otro principio como muy básico es el de la evaluación. Si yo estudiante sé cómo me van a evaluar, cómo van a evaluar mi desempeño de manera concreta y me dan retroalimentación constante durante todo el curso, entonces voy a saber perfectamente si estoy logrando mis objetivos. y eso va a crear otra vez certidumbre de la que hablas. Entonces estos son algunos de los principios básicos explicados de manera muy simple, pero que lo que se requiere es que el alumno los encuentre atractivos. De las características que tienen que tener en la cabeza y muy claros para llevarlo a cabo. Ernestina, también en la cápsula inicial hablábamos de teorías o hablaban de teorías y modelos. ¿De qué estamos hablando exactamente? Porque también parecía un poco complejo y seguramente no lo es tanto. No lo es. Esos teorías y esos modelos son los que sustentan lo que te acabo de explicar. Ellos son los que dicen, a ver, los objetivos deben ser así, así, asado, de una manera teórica, quizás árida, pero cuando tú los conoces, cuando es tu área de trabajo, tu disciplina, entonces los vas a entender muy bien y vas a decir, ah, tengo que hacer esto, que es aterrizarlo de manera práctica, siempre con la idea de que el usuario, como se le llama muchas veces, o el estudiante en nuestros casos, es el motivo por el cual estamos diseñando el curso. Entonces, en todo momento debemos estar pensando en él. En ese momento, esos modelos teóricos que sustentan todo esto cobran sentido, porque ellos son los que van a ir dictando esto que yo te explicaba antes. A ver, entonces, si la evaluación va a ser así, tiene que cumplir con estas características, tiene que cumplir con estas otras. Es la estructura, es lo que sustenta. Que con el paso del tiempo se va comprobando qué tan viables son, porque a fin de cuentas se llevan a la práctica y están ahí funcionando y requieren la evaluación no solamente de los estudiantes o los usuarios en línea o en dado caso cuando los cursos son mixtos, también presenciales, sino también de los profesores y, bueno, del objetivo que se debe estar cumpliendo. Sí, de hecho, Marcas, un tema bien interesante, porque no nada más es, el usuario es como, te digo, tenerlo en meta, porque para él está diseñado el curso, pero los que estamos involucrados somos no solo diseñadores instruccionales, sino los expertos en contenido y los ingenieros, todo un equipo. Un equipo y cada quien hace su tarea y cumple con su parte, Ernestina. ¿Qué te parece si para que nos quede más claro esto de los modelos, vamos a ver la siguiente cápsula que les preparamos? Como ya hemos mencionado, los modelos de diseño instruccional están basados en las diferentes teorías de aprendizaje. En el CELE hemos tomado algunas secciones del modelo de Gagne y Briggs, aunque también hemos incluido aspectos del modelo Azure, el modelo ADI y algunos otros. El proceso es el siguiente. Al llegar al área pedagógica de la coordinación de educación a distancia, los cursos ya están elaborados y se han analizado a nivel de sistema, nivel de curso y nivel de lección. Lo que hacemos las pedagogas es una revisión cuidadosa de ciertos aspectos específicos. A nivel de curso, el número 5, que es el análisis de objetivos del curso y todos los aspectos a nivel de la lección. Los objetivos de desempeño, los planes de la lección, la selección de materiales y medios y la evaluación del desempeño del estudiante. Otro modelo en el que nos basamos es el modelo Azure, el cual tiene raíces teórico-constructivistas y de él tomamos en cuenta lo que plantea acerca de las características concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y su participación activa, tanto individual como colaborativamente. Del modelo ADDI tomamos un aspecto de la etapa llamado diseño, que consiste en identificar los resultados del aprendizaje para responder a las preguntas ¿Cómo sabemos que el estudiante ha alcanzado los objetivos? Y ¿Cómo se evaluará esto? Debemos mencionar que estos aspectos específicos de cada modelo están plasmados en el Manual de Diseño Instruccional de la Coordinación de Educación a Distancia. Ya estamos de regreso y luego de esta información llegamos a la conclusión de que es necesaria la evaluación, el análisis. Todos estos procesos son moldeables, son eclécticos, es decir, no son rígidos. ¿Es cierto, Ernestina? Es cierto. Hablando de modelos, no hay un solo modelo que cumpla con todo lo necesario para los cursos de lengua, ni para ningún tipo de cursos. Entonces, lo que hacemos en la coordinación es tomar de varios modelos, como decía la cápsula, y usar de cada modelo aspectos específicos que van a responder a las necesidades de nuestros alumnos. Te voy a dar un ejemplo. En una unidad de aprendizaje se va a ver medio ambiente, todo lo relacionado con problemas en el medio ambiente, qué es lo que sucede, entonces se va planeando clase por clase, lección por lección, diferentes aspectos, se toca vocabulario, qué deben aprender los estudiantes, en fin, cosas gramaticales, de todo. Y después, en cualquier curso, necesitan presentar un proyecto, una actividad final es un proyecto, y en ese proyecto van ellos a proponer una intervención en su entorno que tenga problemas, ya sea aquí en CEU o en donde viven en su barrio, y presentar cuál sería la intervención, cómo cambiarían eso, cómo involucrarían a la sociedad que está cerca, cuánto costaría ese proyecto. Entonces, como ves, es traer todo. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos una lengua, no necesitamos hablar en oraciones, no necesitamos saber nada más aspectos de gramática, sino que hay que englobar. Entonces, ese modelo sería el Azure, que son diferentes tipos de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, reunidos en uno solo, y oportunidades de práctica. Entonces, por eso se toma de varios modelos, no nada más de uno. Este proyecto seguramente también funciona como evaluación. Sí, dentro de eso hay evaluación. Y también hablando de estas generalidades, también seguramente hay características específicas que sí se toman en cuenta y que tienen que ser abordadas para lograr el objetivo, que es aprender o enseñar un idioma. Sí, aprender la lengua y cuando es para profesores, enseñarla, sí. ¿Cuáles son esas características generales que siempre deben estar ahí presentes? En los cursos de lengua tenemos varias características. Una de ellas, que es muy importante, es la práctica. Para aprender una lengua necesitas práctica. Entonces, las oportunidades para que practiques deben ser amplias. Aparte de lo que se les ofrece a los estudiantes, debe proporcionárseles direcciones electrónicas hacia sitios serios. Por ejemplo, BBC tiene cosas sensacionales para aprender lengua. Solamente que es tanto que si al alumno no se le guía, entonces se siente perdida. Y se le dosifica un poco. Claro, se le dosifica. Mira, en esto podrías ir a esta parte, en la BBC tienen esto. Muy bien. Y no solo la BBC, hay muchos sitios que son serios y que proporcionarían esas oportunidades de práctica. Otra cosa que se necesita para los estudiantes de lengua es el hecho de interactuar, interactuar entre ellos y poder hablar de manera personal, pero también en parejas, en equipos, en grupos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en el CELE tenemos dos cursos que son semipresenciales y la cuestión oral se atiende muchas veces en las sesiones presenciales. En línea tienen toda la práctica y la expresión oral viene en las sesiones. Eso me gustaría que me platicaras. ¿Qué sucede con la interacción? ¿Cómo se piensa en teoría esa interacción entre alumnos y profesores cuando los cursos son completamente en línea? Sí, cuando son completamente en línea se complica. Pero afortunadamente hay nuevas maneras de abordar eso. Durante muchos años... La aplicación de las nuevas tecnologías y la explotación de ellas. Sí, claro. Durante muchos años se usaron foros. Entonces dentro de la plataforma había como un café virtual, ¿no? Entonces tú entrabas y ahí interactuabas. A veces de manera... ¿Cómo te diré? De manera como que fuera un café, algunos cursos ofrecían... Aquí está el foro general. Muy relajado. Muy relajado. Tú entras y preguntas lo que quieras. Te conoces a los que quieras. A quien te conteste. Sí. Y otros foros ya, pedagógicamente hablando, que están muy dirigidos y que son... Bueno, aquí vas a discutir el tema del que estamos platicando, vas a dar tu proyecto como fue. En fin, pedir cuestiones específicas de lo que se está trabajando o abordando. Durante muchos años eso fue casi lo único. Hoy en día no. Hoy en día está Skype, está Face, están todos los documentos en Google y todas las herramientas que proporciona Google de manera gratuita. Entonces los estudiantes tienen manera de conocerse y te diría que en ocasiones hay más cohesión entre los grupos que están en línea y que cuando se reúnen para recibir un diploma o algo, se quieren... Tienen una mayor relación. Hay una... Sí. De eso se trata de explotar todas esas posibilidades y hablando de esto, bueno, pues el CELE ofrece cursos en línea, cursos presenciales, cursos mixtos. Vamos a ver enseguida un abanico de las posibilidades que ofrece el CELE de la UNAM, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Vamos a verlos. Los cursos semipresenciales de inglés de 140 horas cada uno están dirigidos a estudiantes de nivel intermedio e intermedio alto, B1 y B2 respectivamente, de acuerdo al marco común europeo. En estos cursos, el estudiante tiene a su disposición abundantes materiales auténticos. Cada una de las unidades trata de un tema cultural diferente, lo cual permite al estudiante desarrollar las cuatro habilidades básicas. El curso avanzado de comprensión auditiva en inglés, que busca fortalecer algunas de las habilidades y estrategias necesarias para el estudiante de nivel B2-C1 de acuerdo al marco común europeo. El CELE también ofrece cursos de comprensión de lectura en línea, los cuales buscan desarrollar las habilidades y estrategias de comprensión lectora de textos jurídicos y de ciencias sociales y que faciliten a los estudiantes la acreditación de exámenes de requisito para la obtención de grado. Otro curso breve es ABA, Introducción a Ambientes Virtuales de Aprendizaje, dirigido a alumnos y profesores que se estén iniciando en esta modalidad. Los temas que aborda son ciberteetiqueta, estilos y estrategias de aprendizaje, autonomía y aprendizaje colaborativo. En cuanto a diplomados, ALAD, Actualización en Lingüística Aplicada a Distancia, se ofrece cada año y está dirigido a profesores en servicio y con experiencia. Su objetivo general es que, al concluir, los profesores sean capaces de dar soluciones a problemas concretos en el aula a través de la investigación-acción. Además, se ofrecen diplomados de desarrollo profesional, dirigidos a los profesores que desean actualizar sus prácticas docentes e incursionar en la modalidad en línea. Pues, como pudimos ver, como pudimos escuchar, estos cursos son para todos los gustos, para todas las necesidades, depende cada quien cuál opción elegir. Y me refiero no solamente a esto de cursos presenciales, cursos en línea, cursos mixtos, sino que también hay para estudiantes y también para estudiantes y para profesores. Perdón, ¿esto es cierto? Sí. Sí, tenemos para estudiantes, que serían los cursos de lengua, para aprender una lengua, y para actualización de profesores. Entonces, viene en dos vertientes. Los que son para estudiantes son siempre mixtos, en la mayoría de las ocasiones, exceptuando cuando son cursos de comprensión lectora, para que pasen su examen de requisito. Esos son cursos muy especiales. Pero, en general, son de lengua y son mixtos para los estudiantes. Y para actualización de profesores son completamente en línea. Todos. 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 Básicamente, tu trabajo se centra en el análisis, es decir, que se necesita para que esto se lleve a la práctica. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el procedimiento es, como dijeron en el programa pasado, ya el curso está diseñado, ya pasó por todas esas primeras fases, que es, responde a las necesidades de los estudiantes o de los profesores que se quieren actualizar. Ya hay un experto en contenido que diseñó el curso, y entonces pasa a la coordinación de educación a distancia. En ese momento es cuando las pedagogas o diseñadoras instruccionales hacemos todos los análisis para ver si el curso cumple o no, o en qué aspecto se podría mejorar de lo que platicamos al principio del programa. ¿Para qué? Para que sea atrayente a los estudiantes. Entonces, ese análisis que hacemos las pedagogas está basado en los modelos que vimos en la cápsula, y todo para que los cursos cumplan, tanto para que sean atractivos para el estudiante, pero también para que cumplan con los estándares internacionales, porque este es un fenómeno que no nada más es del CL o de la UNAM, es a nivel internacional. Entonces, todos los cursos en línea deben cumplir con ciertos requisitos, como un checklist, ¿no? Tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Entonces, ese es el tipo de análisis que hacemos. Esto en cuanto a la responsabilidad de profesores en particular y del CL en general. Pensando un poco en los estudiantes, ya lo mencionabas también, ¿quién se acerca al CL o cómo están pensados? Porque, aunque mayoritariamente, seguramente son universitarios, son estudiantes, ¿cómo se clasifica ese público que está ahí, más allá de una pantalla o de un teclado? ¿Cómo se piensa en ellos? Se piensa porque son alumnos regulares de los cursos presenciales y son alumnos del campus de CEU. Entonces, se tiene muy bien qué tipo de alumnos son los que van a nuestro centro, como alumnos de clases presenciales. Y de ahí, al llegar al nivel, en estándares internacionales, B1, que corresponde a un nivel intermedio, los diferentes departamentos de lenguas van creando cursos semipresenciales. Entonces, pero, ahí tendría yo que decirte que cada departamento, por ejemplo, departamento inglés, va a hacer sus cursos semipresenciales de acuerdo a las necesidades específicas de sus estudiantes. Una necesidad específica sería, yo pronuncio muy mal, mi pronunciación es pésima, a pesar de que ya estoy en un nivel intermedio, intermedio alto avanzado. Entonces, se ofrece un curso específico de fonética para inglés, pero eso no sucede en francés. En francés necesitan pasar los estudiantes un examen internacional. Entonces, el curso va a ser semipresencial también, pero con otros objetivos completamente diferentes. Y se están viendo otros, por ejemplo, de griego o de alemán. Son 18 idiomas, ¿no? Sí. Los que ofrece el CERN. Sí, son demasiados. No sé exactamente si son 18, pero sí son algunos de ellos que no hay en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, sueco. Además de las actividades específicamente o particularmente académicas, ¿existen otras actividades extracurriculares, digamos, que complementen el proceso? Sí, pero no en especial para los cursos de los que estamos hablando, no para cursos mixtos o en línea completamente. Hay, en general, para el centro, sí, claro que sí hay una serie de actividades extracurriculares que podrían y pueden, de hecho, beneficiar a los alumnos, pero no están pensados desde el punto de vista de cursos semipresenciales o en línea. No es esa. No tomamos en cuenta eso. No es la prioridad, digamos. Bueno, pues tenemos mucho de qué platicar. Al volver del corte, se integrará con nosotros, como ya les platicaba al inicio del programa, María Teresa Mayen Estebaranz, para complementar toda esta información que necesitamos saber acerca de la preparación de los cursos para aprender algún idioma en línea. Y recuerda que puede ponerse en contacto con nosotros, ya están apareciendo en pantalla nuestros números telefónicos, nuestras redes sociales, queremos escucharlo. Haga junto con nosotros este mirador universitario. Volvemos después de una pausa. Que gusto que siga con nosotros aquí en Mirador Universitario. En esta serie vamos por partes, desarrollo de cursos de lengua en línea. Y bueno, en este programa dedicado a la creación de estructura, diseño instruccional, de la que ya hemos hablado, pero también como le platicamos al inicio de nuestro programa, se incorpora aquí al diálogo la maestra Maite, más bien Maite, María Teresa Mayen Estebaranz, quien es profesora del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Bienvenida. Pues vamos a hablar de esto y mucho más, pero antes las invito a ver el siguiente testimonio, en la siguiente cápsula que preparamos con dos expertos en contenido que han realizado cursos en línea y formación aquí en el CELE. Vamos a verlos. El curso se llama Curso Avanzado de Comprensión Auditiva mediado por tecnología. Es un curso que apoya las actividades que se hacen en el salón, pero está enfocado básicamente a las estrategias de comprensión auditiva que tienen que desarrollar los alumnos para mejorar su competencia. Bueno, la pedagoga nos ayudó muchísimo. A mí en lo personal me encantó su trabajo porque revisó obviamente todo el curso para ver qué tan viable era, qué tan pedagógico era, pero básicamente ya se enfocó en, por ejemplo, los objetivos, en que estuvieran acorde con las actividades. Porque, por ejemplo, a veces los objetivos eran un poquito bajos a nivel de habilidad y estos eran, pues, se mejoraban, es decir, se ajustaban a las actividades. Eso fue muy importante. Otra de las cosas es también la redacción, obviamente. Había cosas en los textos que no estaban bien redactados. La pedagoga lo revisaba. Y también era muy importante toda la cuestión de integración al final de cada unidad. Nos hacía mucho hincapié en que hubiera una actividad integradora para que el alumno tuviera como una visión general de lo que aprendió. Y también creo que es muy importante el hecho de que de pronto algunas unidades eran muy extensas y la pedagoga nos hacía hincapié en que fueran dosificables, es decir, para que el alumno no se desmotivara porque fueran demasiado difíciles, especialmente a nivel de tiempo. Y entonces eso ayudó muchísimo. Yo aprendí muchísimo. Yo creo que cualquier maestro que dé un curso mediado por tecnología debería hacer un curso como parte de su programa de formación porque es cuando entras a las tripas que te das cuenta realmente qué es lo que está pasando con los cursos, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Y sobre todo, ¿qué alcance tiene la tecnología? Por ejemplo, para mí esto es muy importante. Cómo acomodarnos porque todavía la tecnología yo siento que le faltan muchísimas herramientas y cosas para que sea exactamente como lo que yo pueda hacer a nivel creativo en una sala. Entonces es muy importante que el maestro se dé cuenta de que la tecnología tiene ciertas limitaciones. Los programadores están ajustados a esas limitaciones y entonces el pedagogo que nos ayuda nos auxilia para saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo podemos llevar la realidad a la tecnología, a ese medio tan específico. Fueron tres cursos. El primero fue el curso de comprensión de lectura en el área jurídica para estudiantes de derecho. Curso de comprensión de lectura para estudiantes de derecho. El segundo fue el curso de observación, planeación y práctica de clase. Y el tercero fue el curso de diseño de materiales para la enseñanza de lenguas. El primero es un curso de comprensión de lectura en el cual se guía a los estudiantes en las estrategias que deben tener para leer, para comprender el contenido de textos escritos en inglés sin hablar la lengua. El segundo y el tercero, el de observación, planeación y práctica y diseño de materiales, son cursos teóricos para la formación de profesores de lenguas. La pedagoga trabajó todo el curso, es decir, revisó todo el curso e hizo sugerencias acerca de todo lo que ella consideraba pertinente. En realidad, estamos hablando de sugerencias que van desde el planteamiento de objetivos hasta las actividades mismas, sin pasar por alto incluso el discurso que se dirige a los estudiantes. No podría cerrarme a un tipo de aspectos que ella trabajó en particular e hizo sugerencias acerca de todos los aspectos. Indudablemente mejoró los cursos. El diseño de materiales no es una labor que se desarrolla por una sola persona. Se debe de trabajar en equipo con otros profesionales precisamente para mejorar los cursos y que esto redunde en un beneficio para el público a quienes están dirigidos los cursos. Es decir que, mientras más personas puedan ver los cursos con otros ojos, mejorará el material. Y obviamente quienes van a resultar beneficiados son los participantes que tomen el curso. Pues ya los expertos en contenido tocaron o retomaron algunos de los temas que ya habíamos abordado en los segmentos anteriores, pero siempre hay algo más que aclarar. ¿No es así, Ernestina? Sí, además de lo que ellos mencionaron, otra parte de mi trabajo importante es, ellos, los dos mencionaron objetivos, porque es algo en lo que yo me enfoco mucho, por lo que te decía anteriormente, esa es como la meta donde se va a llevar a llegar, entonces debe estar, sí, como que debe estar muy estructurado. Y dentro de esos objetivos, los dos mencionaron, a veces están más bajitos, es decir, ellos plantean, el alumno va a conocer. Y de pronto en las actividades, están haciendo mucho más, son actividades mucho más desafiantes que conocer. Superan los objetivos. Superan, entonces es cuando les digo, no, mira, esta es tu actividad, entonces hay que mejorar el objetivo. Y siempre porque dentro del checklist del que yo te estaba hablando, se pide como requisito que el alumno llegue a habilidades de pensamiento crítico. Entonces no va a ser nada más con repeticiones, ni va a ser, no, sino que tienen que ser proyectos, tienen que ser actividades complejas ya, donde el alumno demuestre este tipo de cosas. Entonces ese es otro aspecto. Y algún otro que no había mencionado son cuestiones de estilo, en cómo redactan ellos, que sea todo congruente, también eso es parte del trabajo. No solo se trata de aventar así, por decir nada más las ideas. Sí. Hablabas de una de las bases que es el análisis, pero ¿cómo saber que eso está funcionando bien? Es decir, se hace bien en papel, pero entonces ¿cómo se hace? Hay una retroalimentación, ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, la retroalimentación es, no sabemos todavía si va a funcionar bien, de acuerdo a los conocimientos que tenemos, podemos decir sí, es una actividad, es un curso bien, que cumple con todas las estructuras, con todo lo que se pide, pero no hay una seguridad de que vaya a ser un curso, eso viene hasta el primer pilotaje. Ahorita regresando es, yo termino con el análisis y lo que sigue es darle la retroalimentación de lo que yo noté al experto en contenido, al experto que hizo el curso. Maite, este es parte de tu trabajo, pláticanos qué es lo que desempeñas aquí en el CEL. Bueno, yo soy profesora de tiempo completo en el CEL, doy clases de inglés presenciales y también estoy en el diplomado de lingüística aplicada a distancia y para ahí diseñé un curso que se llama la dimensión cultural en la enseñanza de lenguas extranjeras y es un curso dirigido a profesores. Qué complejo y qué completo también, ¿qué significa esto y cómo llevarlo a cabo? Sí, sí, porque hay que conjuntar la teoría y la práctica, hacerlo a distancia, tener actividades que sean interesantes y motivantes para los profesores, que sean novedosas. ¿Es dirigido para profesores? Es dirigido para profesores y es un curso de actualización, o sea, profesores que ya tienen experiencia, enseñando, y es de varios idiomas. ¿Y cuáles son los temas? ¿Qué está ahí incluido? Pues bueno, está enfocado en crear conciencia sobre lo que son los aspectos culturales en la enseñanza de lenguas y tienen que trabajar cosas como diseño de objetivos culturales, los materiales que se deben seleccionar, cómo trabajarlos, qué tipo de técnicas utilizar, o sea, todo ese tipo de cosas. Y al final ellos tienen que diseñar alguna actividad enfocada en cultura. Estamos muy acostumbrados a trabajar las habilidades, pero este aspecto cultural es como más difícil de trabajar, entonces es un curso dirigido a eso. Hablando justo de esto de las dificultades, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan día con día? Y cómo superarlo, porque no hay tiempo. Sí, ¿como diseñador o...? Como diseñador, sí, sí. Como diseñador. Bueno, un poco lo que decía Ernestina, ¿no? A veces como diseñadores tendemos a ver como más simple lo que en realidad le estamos pidiendo a los alumnos, que suele ser bastante más complejo. Yo, por ejemplo, en mi caso había dado este curso de forma presencial, pero es muy distinto darlo de manera presencial a darlo a distancia. Entonces, un poco pensar en esos alumnos que no van a estar enfrente de ti, cómo hacerles el trabajo más fácil, cómo hacerlo interesante para ellos. Y bueno, tenemos que llenar un guión para hacer el curso, entonces este guión a veces es un poco difícil para nosotros porque no es algo que hagamos cotidianamente, sino es algo expresamente para ese curso. Entonces, familiarizarse con ese guión, tener el tiempo de vaciar toda la información en el guión. Porque a fin de cuentas son ustedes quienes se enfrentan con esas dificultades, digamos, en sentido directo. Sí, sí. Pues tú como muchos otros seguramente de los profesores, académicos, pedagogos, se enfrentan con dificultades, siempre están ahí presentes los desafíos, los retos. Vamos a ver enseguida una entrevista que nos habla justamente sobre esto que se vive día a día ahí en el CELE. A veces los expertos en contenido no están familiarizados con la modalidad a distancia. Entonces, a veces les cuesta un poco de trabajo saber qué actividades proponer o qué materiales son adecuados. Y lo que sucede es que utilizan el texto como fuente principal y las actividades luego se vuelven, lee y hace un resumen. O lee y contesta un cuestionario cuando hay muchos recursos y muchas actividades que pueden incluir en sus cursos. También ver el peso de las actividades, cuántas actividades incluir. Y también les cuesta un poco de trabajo la parte de la evaluación. Debido también a que no están muy familiarizados con la forma de trabajo. Cuando es la primera vez que los expertos en contenido colaboran con nosotros, pues no conocen bien la forma de trabajo que tenemos en la coordinación. Entonces, a veces presentan un poco de dificultad al utilizar el guión instruccional, que es nuestro instrumento principal de trabajo, seguir las fechas que están marcadas en el calendario. Algunos de los problemas que enfrentan los estudiantes en este tipo de modalidad es por un lado la falta de organización en el tiempo y por otro lado el estudio autónomo. Cuando hablo de la falta de organización en el tiempo, me refiero a que en ocasiones consideran que es más sencillo interactuar en esta modalidad que les va a permitir realizar sus demás actividades, pero no toman en cuenta que también la educación a distancia está formalmente estructurada, tiene una organización y que además necesitan cumplir con sus actividades en tiempo y forma porque al final también son evaluados y esta es una parte muy importante. Cuando hablaba del estudio autónomo, me refiero en ese sentido a que en ocasiones no estamos muy acostumbrados a estudiar de manera independiente y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo porque generalmente necesitamos a alguien que nos esté diciendo. También creo que otra de las preocupaciones en esta modalidad y sobre todo para los profesores que en este caso fungen como estudiantes es enfrentarse al uso de las nuevas tecnologías y también el conocer la plataforma y eso muchas veces les genera incertidumbre por un lado y por otro lado puede ser también falta de motivación. Pues ya vimos ahí algunas experiencias, algunos casos de cómo afrontar los retos, las dificultades de la vida diaria. Maite, ya nos platicabas de cómo hacerlo desde el punto de vista del diseñador pero también tienes la experiencia desde el punto de vista del profesor. ¿Cómo te ha ido en este caso? Bueno, como profesor yo tenía la ventaja de ya haber tomado muchos cursos en línea entonces había estado del otro lado del lado del alumno y también del tutor entonces creo que esto me ayudó mucho a entender qué se necesita ya habiendo tenido una experiencia previa como alumno y como tutor. Por ejemplo, es muy importante que todas las instrucciones estén muy claras de qué es lo que el alumno tiene que hacer por qué lo tiene que hacer cómo tiene que trabajar, si de manera individual, en parejas o sea, muchos detalles que parecen muy obvios pero que en un curso en línea tienen que estar muy explícito. Exactamente, ahí aparecen siempre pero pues de eso se trata hay un equipo multidisciplinario que está ahí detrás trabajando para solucionar. ¿Cómo enfrentan esta parte de la solución de conflictos? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, lo que las pedagogas hablaban en dos vertientes una era hacia los expertos en contenido como Maite y otra hacia los estudiantes. En cuanto a los expertos en contenido mencionó Maite un poquito del guión. También ellos y nosotros debemos cumplir con calendarios muy específicos y entonces a algunos expertos en contenido se les hace difícil. El guión es un documento electrónico y entonces hay que vaciar toda la información y les quita tiempo o por lo menos así lo ven. Dicen, ya trabajé demasiado y ahora otra vez. Es el que se prepara y que se da. Sí, y entonces hay que vaciarlo ahí en ese guión. Entonces, y bueno, también el desafío de aceptar los comentarios que hacen las pedagogas. Aquí los objetivos no están muy claros, aquí la actividad de esto, en fin. Todo de lo que hablábamos antes se vierte en comentarios y entonces en la reunión que se tiene con ellos, que es la retroalimentación, pues hay desafíos como los que decían, no, pues el guión no les gusta, el calendario no pueden. Y como decía Maite, si no tienen ninguna experiencia en cursos en línea, aquello se complica más. Eso sería, por un lado, los retos que tenemos. Y por el de los estudiantes, bueno, que algunos de ellos no han tomado un curso en línea, ese es el primero. Entonces, no saben, piensan que... ¿Cómo funciona? Sí, y aparte dicen, ah, es en línea, lo hago después, lo hago mañana, lo hago pasado, no, entonces necesitan habilidades específicas. Esos serían como los retos, los retos a los que nos enfrentamos. Ahora, ¿qué estamos haciendo, no? Sí, claro, para solucionarlo. Sí, es en cuanto a talleres, a los expertos en contenido, diseñamos un taller de una semana, eran 10 horas, pero hay problemas para horarios, porque todos estamos muy atareados, y entonces había ausentismo o llegaban tarde, y eso se reflejó después al momento de trabajar en el curso. Entonces, lo que estamos haciendo es planearlo en diferentes etapas del diseño. Mientras el experto en contenido está diseñando, nosotros vamos dando partecitas de ese taller para irlos introduciendo a cómo van a trabajar en la coordinación. Eso es en cuanto a alumnos, en cuanto a expertos en contenido. Y en cuanto a alumnos, tenemos un curso de introducción a ambientes digitales, de aprendizaje, pero es de 20 horas y tiene asesor. Son demasiadas horas para el curso de lengua. Los alumnos van a decir, ¿por qué me quitan 20 horas enseñándome otras cosas? Entonces, la solución es dar un curso de solo 10 horas, es decir, acortarlo a la mitad, ya está acortado, y darlo sin asesor. Muy bien. Maite, ¿cómo viven ustedes? Aunque sea mucho trabajo o trabajo extra, aunque se complique con los horarios, con las clases, ¿por qué es importante la retroalimentación? Bueno, la retroalimentación es una parte fundamental del diseño. Yo creo que muchas veces cuando diseñamos algo, estamos trabajando tanto tiempo en eso, lo vemos tanto, que cosas que son muy obvias a nosotros ya no nos son obvias, ya nos las vemos. Entonces, siempre es muy importante que haya alguien que lo vea desde fuera, con unos ojos nuevos, que lo vea por primera vez, y hay cosas que a ellos les saltan a la vista, y como diseñador es muy importante tener esa apertura también. Cuando diseñamos algo es un poco como nuestro bebé, y es casi perfecto, y es mío, y está perfecto, pero no es así. Entonces, hay que saber aceptar la crítica y estar abierto para poder mejorarlo y corregir ciertas cosas que quizás no estén bien. Y aunque sea así, a la hora de estarlo realizando, bueno, hay características pedagógicas esenciales de un buen curso en línea, y de esto va nuestra siguiente cápsula. Vamos a verla. A manera de resumen, mencionemos 10 de las características esenciales de diseño instruccional de los cursos en línea efectivos. 1. El contenido está estructurado en unidades, temas, módulos, subtemas, entre otros, además de dosificado. 2. Los objetivos generales están claramente definidos y alineados con los objetivos de aprendizaje. 3. Los objetivos de aprendizaje están explícitamente establecidos y son medibles. 4. Las actividades de aprendizaje están claramente articuladas con los objetivos. 5. Las actividades, tareas y proyectos de aprendizaje están contextualizadas dentro de situaciones reales y conectan los conocimientos previos con el contenido a aprender. 6. Las actividades son visuales, textuales, sinestésicas y auditivas y promueven el aprendizaje de estudiantes con diferentes estilos. 7. Las actividades promueven el desarrollo de pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas. 8. El uso óptimo de la red y de herramientas tecnológicas busca involucrar a los estudiantes de manera efectiva en su proceso de aprendizaje. 9. La retroalimentación es oportuna y regular durante todo el curso. 10. Las formas de evaluación son variadas y consecuentes con los objetivos y con las actividades de aprendizaje. nos estamos acercando ya a la parte final de este programa de la serie Vamos por Partes y no podemos irnos sin dejar de hablar de las nuevas tendencias que viene, que se vislumbra, ¿qué es lo que ven ahí en el horizonte, Ernestina? Ventarrones y cambios, pero drásticos, muy drásticos. y muy rápidos además. Sí, claro. Hay muchas tendencias, muchas, pero otra vez, pensando en nuestro centro, en nuestro tipo de cursos, en nuestro tipo de estudiantes, de profesores, bueno, decidimos hablar de tres porque son las que vamos a empezar a implementar. Una es una teoría constructivista de Jonathan. Lo que plantea es el aprendizaje no se transfiere, sino que cada persona lo va construyendo de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a sus conocimientos previos, de acuerdo a cómo lo va a usar. Entonces, si a nosotros nos enseñan algo, a nosotros tres lo vamos a aprender de manera diferente porque lo vamos construyendo. De acuerdo a las experiencias personales de cada uno. Sí, entonces lo que él dice es, vamos a plantear en lugar de toda esta estructura, experiencias de aprendizaje. Muy unido a esto, hay otra tendencia en la que dice, plantea experiencias de aprendizaje en la que le des a un alumno un problema que le demande conocimientos y habilidades específicos y que siga el funcionamiento de un GPS, que quiere decir con muchas rutas. Me vas a decir cómo, aquí está el problema, aquí están todas las rutas, escoge. Esa es otra. Y otra es el nano aprendizaje, que son capsulitas de aprendizaje muy pequeñitas, de dos minutos, que son completas y que se usan para cuestiones muy específicas. Están diseñadas para teléfonos móviles y tabletas. Al alcance de la mano. Maite, ¿qué significa esto desde tu perspectiva? Yo creo que como diseñadores tenemos que aprender a, como a no ver al contenido como el centro del curso, sino ver al alumno, que es la parte importante y lo que decía un poco Ernestina, no darle información, conocimiento, sino proporcionarle experiencias de aprendizaje y como decía ella, la flexibilidad de poder escoger entre diferentes caminos de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, hace poco en el CELE diseñamos un curso para apoyar a los alumnos que presentan su examen de comprensión de lectura y hay cuatro rutas diferentes entre las que ellos pueden elegir dependiendo de lo que les haga más falta. En lo que se sienten más débiles, ellos empiezan por esta ruta y sí, hay que darle mayores opciones al alumno. Un poco como diseñador y como tutor, soltar ese control que tenemos y dejar más ese control en manos del alumno que realmente es el centro del aprendizaje. El futuro nos alcanza, el futuro está aquí, específicamente hablando obviamente de las nuevas tecnologías que es digamos de herramienta de la que ustedes echan mano para lograr este objetivo que es la enseñanza, el aprendizaje de algún otro idioma. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es ese objetivo en el que tenemos que pensar ahora mismo? Pensando obviamente desde el punto de vista pedagógico. ¿A manera de conclusión? Pues el trabajo del diseño pedagógico que está basado en modelos ha sido exitoso durante décadas, pero la manera en que estamos aprendiendo los seres humanos está cambiando y entonces el diseño de cursos no puede permanecer invariable, ese sería. Entonces los diseñadores instruccionales, los pedagogos en esta área tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo, a dejar lo que nos funcionó y ya no funciona, que eso es muy difícil. Hay que aprender a soltar. Sí, aprender lo que ella decía, aprender a soltar. Y también hacer personas que siempre están aprendiendo y que promuevan el cambio en situaciones específicas y que sean cambios pertinentes, porque también eso no es cambiar por cambiar. Y funcionales y eso se ve en el día a día. Maite. Sí, pues tener eso como otra visión diferente, estamos muy acostumbrados a ver los cursos de manera muy lineal, muy secuencial, unidad uno, unidad dos, unidad tres, muy cuadrada. Entonces, aunque es difícil, pero yo creo que el reto a futuro, sobre todo como diseñadores, es eso, es cambiar esa visión y darle a los alumnos mucha más flexibilidad, mucha más opciones, mucho más caminos. Otra vez lo que mencionaba un poco Ernestina, ¿no? Hay una ruta, pero hay muchos caminos por los que el GPS nos puede indicar cómo llegar, pues lo mismo un poco en el aprendizaje. Y cada quien toma el que más le convenga. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en Mirador Universitario para hablar de este principio básico en el proceso del diseño de páginas para enseñar algún idioma. Le agradezco mucho Ernestina León Pérez y María Teresa Mayen Estebaranz. Gracias por estar aquí en Mirador Universitario. Y bueno, pues, en pocas palabras, hay que aprender a aprender y también aprender a enseñar. Y bueno, pues, con esto terminamos nuestro Mirador Universitario del día de hoy. Vamos por partes. Recuerda que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las líneas de comunicación que ya han aparecido en su pantalla y también a través del blog donde van a estar los materiales completos y también materiales extras sobre este y otros temas que tienen que ver con el diseño, con el desarrollo de cursos de lengua en línea. Y nosotros los esperamos aquí en el siguiente Mirador Universitario. Adiós. 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 Adiós.